Yo nunca pretendí, mujer, quererte a ti Y tú andas diciendo que yo te dije a ti No seas alabanciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder? No seas alabanciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer? No seas alabanciosa Alabanciosa yo no te enamoré Alabanciosa yo no te enamoré Con tu juepecito que sabe mover Alabanciosa yo no te enamoré Yo te vi en la esquina echando piel Alabanciosa yo no te enamoré Alabanciosa y pendenciera Alabanciosa yo no te enamoré Mujer mala y bandolera Alabanciosa yo no te enamoré Te digo que yo en ti no me piqué Alabanciosa yo no te enamoré Oye busqué tu rumba Alabanciosa yo no te enamoré Y alabanciosa yo no te enamoré Que no, 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 no te enamoré Alabanciosa yo no te enamoré Por la rumba buena yo lo vecé Alabanciosa yo no te enamoré No, 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 mene Sabo el piti Lo que dijera ¿Quién? ¡Viale! ¡Viale! ¡Aguéntate! No, no, no Yo no me enamoro a mí No me enamoro, no me enamoro Que no me enamoro así No, no, no Yo no me enamoro a mí Que tu bailo palaba la ropa murata Eso no me gusta a mí No, no, no Yo no me enamoro a mí ¿Quién te lo dijo? ¡Ven es vida! ¡Hasta encamina por ahí! No, no, no Yo no me enamoro a mí Con tu cuento no me engaña Con tu cuento usted la daña, mama No, no, no Yo no me enamoro a mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caballero! El hombre sin la chiva Quedó ¡Felipe Blanco! ¡Caballero! 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 ¡Muy a Marcela! ¡Se te quemó la casa! ¡Muy a Marcela! 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 ¡Muy a Marcela!